¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver el método más utilizado por los scammers para robar skins de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo lo hacen. ¡Let's go! Y como siempre chicos y chicas, para este tipo de vídeos os traigo a Martín, el coleccionista, que él yo creo que es del mundo de los que más ha comprado skins. ¿Y alguna vez Martín te han escabeado? Simple curiosidad. No, no me han escabeado nunca, pero han intentado, eso seguro. ¿Han intentado? ¿Con este método, por curiosidad? No, con este método no, con otros más chicos. Con otros más chicos. Nunca han podido. Nunca han podido. Pero hoy vamos a ver un método que según Martín es el más utilizado con diferencia para robaros skins de CSGO. Así que Martín, adelante. Por lejos, por muy lejos, es el más usado desde hace, no sé, dos o tres años más o menos. Se trata en general es de que los scammers tienen acceso a tu cuenta, de alguna forma logran entrar a tu cuenta y cuando vos después vas a depositar algún ítem en alguna página o mandárselo a un amigo o lo que sea, en lugar de ir el ítem a esa página o a tu amigo, se va a parar el scammer. El problema de eso es que hay veces que te pasa y ni siquiera nunca te das cuenta. Porque no te das cuenta que entraste a una página falsa o que diste tu cuenta en un lugar que no debías y bueno, no te das cuenta que te pasa hasta que ya es muy tarde. Vale, pero la cosa es, ¿cómo acceden? O sea, acceden a tu cuenta pero en teoría, ¿no? En plan, ¿saben los tradeos que estás haciendo o no? ¿Lo que quieres decir? No, no, acceden a tu cuenta de todo. Pueden enviar mensajes, pueden jugar, pueden lo que quieran. Generalmente no, o sea, nunca la van a usar para enviar mensajes ni para jugar porque la idea es que vos no te des cuenta que ya tienen acceso a tu cuenta. Y eso es porque normalmente la gente entra a páginas que no son... Que no son las de verdad, sí. Si vos entras en Google y buscas alguna página, lo primero que te sale en Google, por alguna razón, son anuncios. Pero esos anuncios Google no los controla, entonces pueden ser páginas de scam que te aparece primero arriba de todo en los resultados de Google, pero son páginas falsas que están solamente para escambiarte. Ok. No sé, skinbaron, por ejemplo, con una V en lugar de B y no te das cuenta y entras y... Entiendo, entiendo. Hacen como una página exactamente igual pero con otra URL que no es la de la original y cuando tú entras y pones los datos de Steam, ellos cogen los datos de tu cuenta y ya tienen acceso a ella. El caso es, ¿y por qué no se pasan las skins? Porque como sabéis, en Steam tú necesitas verificar con el móvil. Como, bueno, tú sigue. Sí, ellos pueden enviar ofertas o recibir ofertas tipo en tu cuenta, la pueden aceptar pero no la pueden confirmar en el celular. Eso sí o sí lo tenés que hacer vos. Y eso es raro porque vos mandas una oferta y la vas a confirmar pero al momento que la vas a confirmar no te das cuenta que estás confirmando que es diferente. Porque ellos copian totalmente el perfil de la persona que está recibiendo tus armas, copian el nombre, la imagen, todo en un segundo instantáneo y cuando vas a confirmar en tu celular la oferta, no te das cuenta que es la que no deberías confirmar. Y bueno, que nos has traído distintos ejemplos, ¿no? Sí, tenemos ejemplos de... Lo más común que pasa que son en diferentes páginas. Por ejemplo, cuando compras un skin en Bitskins o Buff o Skin Baron, casi todas las páginas, no he visto ninguna página que no tenga eso, todas las páginas te van a mostrar en la pantalla la fecha que se creó el bot que te está mandando la oferta. Ahí, por ejemplo, en esa misma imagen tenés que te avisa Bitskin que la fecha del bot es 19 de enero de 2016. Y eso es lo más importante que tenés que ver. Siempre todas las páginas te van a mostrar esto. Entonces vos vas a la primera imagen cuando vas a aceptar el trade y ves que ves arriba y dice 25 de marzo de 2019. No coincide en la imagen. Vale. Pero si vos ves el bot y el texto que está en el mensaje abajo, coincide todo, toda la otra información coincide. Pero la fecha no. La fecha es algo que ningún bot, ni scammer, ni nada, va a poder copiar nunca. Porque es algo que te lo pone Steam automático cuando haces la cuenta. No hay forma de cambiarlo. Cuando no te coincide la fecha, sabes que esa oferta está mal totalmente. O sea... Si aceptas eso, perdés el ítem. Vale. Y si quieres intercambiar con tus amigos, imagínate, ¿no? Ellos tienen acceso a tu cuenta, pero tú quieres darle el cuchillo a un amigo tuyo. ¿Ahí habría alguna forma de identificar si la cuenta a la que la estás enviando es la de tu amigo? Sí. Hay varias formas. Primero, puedes hacer esto mismo. Puedes entrar a su perfil y ver cuándo sí se le cuenta y compararlo en el celular. O también puedes fijarte que arriba, si ves ahí en la imagen, lo primero que te dice es que no sos amigo con este usuario. Está en rojo. Vale. Esa es buena. Esa es buena. Vale. Si no eres amigo suyo... Otra cosa también que puedes ver es el nivel de la cuenta de Steam, que se dice nivel 3. Si tienes un amigo que sea, no sé, en un nivel específico, puedes confirmarlo con eso. Pero no es 100% seguro porque el bot también puede tener el mismo nivel. Y bueno, básicamente aquí hay más imágenes, pero es de lo mismo, ¿no? Es lo mismo nada más que en otras páginas. Como podrás ver, la siguiente imagen es lo mismo que te muestra Bitskins, pero en Buff en este caso, que también te muestra la imagen, la fecha del bot. Siempre las páginas te van a mostrar eso porque es la única forma que el Scammer no puede copiar. Pero aquí mucha gente a lo mejor está descubriendo... Oye, Martín, que realmente están teniendo acceso a mi cuenta y me acabo de enterar. ¿Hay alguna forma de una vez ya tienen acceso a tu cuenta evitar que lo vuelvan a tener? Sí, hay formas. Primero que nada, tenés que tener cuidado vos en general cuando abrís ítems. Algo muy recomendado y fácil de hacer es tener en los marcadores del navegador la página de Steam. Entonces cuando vos, no sé, empieza el día o empezás a hacer algo relacionado con Skins, entras a tu marcador, inicias sesión en Steam, que sabés que ese marcador está bien. Y después, cada vez que vos vayas a iniciar sesión en cualquier página, cualquiera, cualquiera que use Steam, no vas a tener que poner tu cuenta. Solamente vos apretás iniciar sesión y apretás el botón verde que te deja pasar con tu cuenta. No tenés que volver a repetir tus datos cada vez. Esa es la forma 100% segura que no te vas a equivocar nunca, 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 nunca. Después, si ya tienen acceso a tu cuenta, tenés que hacer varios pasos para sacar al Scammer de tu cuenta, digamos. Si ves en el tuit al final, que es una guía que yo hice con básicamente esto parecido explicado en texto, tenés en la última página varios pasos que podés hacer, que tenés que hacer, mejor dicho, para sacar al Scammer de tu cuenta. Vale. Primero, cambiar la contraseña, que no es necesario, digamos, pero es seguro porque alguien tiene tu contraseña que seguramente esté usando en algún otro lado y es seguridad básica. Una cosa, cuando cambiás tu contraseña, si no estás iniciado sesión en Steam y cambiás la contraseña, no vas a poder tradear por dos días. Después, lo siguiente que tenés que hacer es desautorizar a todos los dispositivos que tienen acceso a tu cuenta en este momento. Que seas yendo a ese link de Steam y nada, es básicamente un botón solamente que te cierra sesión en todos los dispositivos. Seguramente te has que iniciar sesión de nuevo vos también en el celular, en otro. Y después, una de las cosas más importantes, que es la API key de tu cuenta. Que lo que hace eso es, los Scammers, digamos, cambian a mucha gente al mismo tiempo. Entonces no pueden estar prestando la atención a lo que pasa en cada cuenta. Con esa key que tenés ahí, ellos pueden automatizar todo el proceso. O sea, con esas letras que tenés ahí, todos los Scammers pueden hacer, recibir ofertas, mandar ofertas, copiar el bot, todo eso automático. Entonces es muy importante que eso lo saques de tu cuenta, para que ellos no puedan tener acceso a tu cuenta. Porque incluso cambiando la contraseña y desautorizando dispositivos, si vos no sacás eso, los Scammers siguen teniendo acceso a la cuenta. Y es importante también que esa última parte, algunas páginas la usan. Por ejemplo, Buff o algunas extensiones también del navegador. Así que si la sacás de ahí, vas a tener que volver a ponerla en esas otras páginas. Yo pensaba, tío, que básicamente tenían, o sea, que no tenían acceso a tu cuenta. Yo creía que lo hacían de otra manera, a lo mejor por un, no sé, no sé. O sea, en mi cabeza era diferente, pero hoy he descubierto que no, que tienen acceso total a tu cuenta. ¡Qué locura! Sí, y lo que la gente no se da cuenta es que siempre dicen, pero ¿cómo tiene acceso a mi cuenta si yo tengo el celular activado con el código para iniciar sesión y todo eso? Pero cuando vos inicias sesión en esa página falsa, le estás dando ese código a ellos también. Ya, ya, ya. Entonces, ellos al hacer eso, se loguean en su sistema, digamos, y ya quedas tu cuenta metida ahí y no hay forma de sacarla hasta que te das cuenta. Pues vamos a hacer una cosa, ya que este vídeo se ha alargado demasiado, ya solo con esto, porque evidentemente eso es más usa de que queríamos darle prioridad. ¿Qué te parece si hacemos una segunda parte con métodos menos usados, pero igualmente peligrosos, no? Sí, podemos hacer una. Lo mejor es saber todos los métodos y nada, si estás cubierto por todos lados y no hay necesidad de que te rogan. Pues nada, chicos y chicas, depende de vosotros. Si reventáis el vídeo a likes, tendréis un segundo capítulo de otros métodos menos usados, pero que os la pueden intentar colar. Así que, como digo, depende todo de vosotros. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero de corazón que os haya gustado. Mil gracias, como siempre, a Martín por venir al canal y enseñándonos tanto. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.